¡Hola chicos y bienvenidos al canal! Y si no me conocen soy Eneida Guadarrama Y si ya me conocen y forman parte de esta familia Mil gracias mis chicos por estar aquí Y mil gracias de veras por darle play a este video Y bueno mis chicos en esta ocasión el video de hoy es uno de esos videos que tanto me encanta hacerles Porque es de mis mega mega favoritos Como ustedes saben yo nunca nunca hago los favoritos del mes ni nada de eso Que por lo regular o los youtuberos normales o los creadores de contenido O como ustedes les quieran llamar Porque sinceramente mis chicos aunque yo llevo un practiquit mensual Y como ustedes saben ya aquí en el canal hay bastantes videos sobre esa serie que he hecho Realmente a veces no puedo subirla y realmente no quiero quedar mal con eso Así es que mejor cuando yo más o menos puedo Les hago unos videitos de mis mega mega favoritos Antes de empezar mis chicos quiero mencionarles que Disculpenme si escuchan la palabra mega mega favoritos Mucho me mega mega encanta Pero esto es lo que es este video de mis mega favoritos Otra cosa que quiero mencionarles mis chicos Si ven medio extraño mi maquillaje o algo así Sinceramente fue un maquillaje que les grabé Y que quiero subirles pero realmente este video me ha salido atropellado Como ustedes no tienen una idea Ha sido todo un caos Pero espero que cuando les suba ese maquillaje Por lo menos se rían un rato conmigo Y bueno mis chicos También otra cosa que quiero mencionarles Es de que disculpen realmente que este maquillaje o estos videos Se los subo así grabo el mismo día dos hasta tres videos Pero sinceramente es que yo soy mamá chicos Ustedes saben que yo soy mamá Y aprovecho cuando mi manzanita este en la escuela O aprovecho cuando puedo realmente Cuando puedo agravar Y es por eso que a veces hasta trato de grabar tres, cuatro videos En un mismo día Yo no los quiero engañar Es por eso que a veces me ven con ropa La misma ropa, el mismo maquillaje Así es que es por eso Si a veces ven que ando como lechuga Y me quito una capa y me quito otra Y durante el video van viendo que cambio de ropa Es porque aquí en Juárez Está haciendo de repente mucho calor De repente mucho frío Y así sucesivamente Pero realmente no es para tratar de engañarlos Ahora si vamos a comenzar Porque ya esta explicación se hizo super amplia Y ya de por si los videos de mis mega favoritos son largos Los productos que les voy a estar enseñando No llevan ningún orden Son mis mega favoritos todos Y no es que los que les mostré en el video pasado Ya no me gusten Sino que simplemente esta es otra de mis Otros de mis mega mega favoritos Y les quiero recomendar Primero que nada mis chicos Voy a comenzar con esta paletita de Essence Que es la Glow to Go Mis chicos yo creo que esta estoy Ustedes están cansados de oírme hablar de ella Pero ya llegó a ser mi mega favorita Esta paletita me encanta Pero ustedes no tienen una idea Yo por mi la usaría siempre Son colores muy muy bonitos Estos dos colores sobre todo Son mis favoritos a top Estos dos pues si batallo un poquito más Para usarlos Pero sinceramente Están preciosos preciosos todos Y tienen una pigmentación Que realmente dan miedo Mis chicos Voy a tratar de hacerles unos swatch Pero como ustedes saben Los iluminadores es un poquito más Que se noten Pero Sinceramente chicos Están preciosas Que dan miedo chicos Miedo Estos iluminadores Sinceramente no se que les puso Essence Pero están hermosos Son hermosos Y lo que les siguen de hermosos Aparte es super económica Esta paletita No recuerdo bien Cuando me costó Pero creo que me costó Alrededor de 100 pesos No más Creo Pero de todos modos Mega Mega De mis mega favoritos De verdad Es de esas paletas Que te dan oportunidad De usarla A cada momento La puedes aplicar Con una mano fina Con una mano Este Pesada Como tú gustes Realmente Te va a dar Una iluminación Preciosa Eso sí Siento yo Que por más 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 Eleve Que la apliques No creo yo Que te llegue a quedar Natural Así es que Si lo que buscas Es un iluminador natural Realmente Esta No creo que sea La opción Enseguida Mis chicos Voy a estar pasando A mostrarles Esta máscara De pestañas Hace un tiempo Mis chicos Se las estuve mostrando En instagram Que la iba a probar Ya tiene años En el mercado Pero yo sinceramente No le había dado Una oportunidad Por boba Porque realmente Es una máscara De pestañas Muy buena Para el diario Sinceramente Yo siento Que es para el diario No siento Que si eres como yo Que no te sabes Aplicar Pestañas falsas O pestañas postizas Sea algo Que te vaya a dejar Un pestañón Pero para el diario Es súper Súper buena Y la que les estoy Mencionando Es esta De In Cosmetics Mis chicos Esta te deja Unas pestañas Definidas Largas No siento Que te haga El gran volumen Pero siento Que si te ayuda Un poquito Con eso Y siento Que si es Bastante resistente Al agua Ya que me estuve Dando ahí Un chubasquillo Hace unos días Que la traía Puesta De hecho La agregué En mi practiquit Mensual Del mes pasado Para estarla Probando Y sinceramente Me encantó Aparte Dice aquí Que la fórmula Trae hueso De Mamey Y realmente Mis chicos Siento que si Todavía trae Ese aceitito Que te va a ayudar Con el crecimiento De tus pestañas Pues que padre Y aparte Súper económica Yo esta La estuve comprando Más o menos Como alrededor De 30 pesos Yo creo que Hasta menos Y me encantó Sinceramente De verdad Está súper Súper Recomendada Y si no me siguen En instagram Yo no sé Que están esperando Mis chicos Aquí en esta parte De abajo Les voy a estar dejando Les voy a estar dejando Como encontrarme En mis redes sociales Para que me sigan Por allá Porque por lo regular Es donde tengo Más interacciones Con ustedes Y de ahí Me voy a estar pasando Mis chicos A este Este protector solar Que es de La marca De Eternal Secret Es esta marca Mis chicos La maneja Lo que es Las farmacias De similares Y es un factor De protección solar Con factor De 50 Mis chicos Es buenísima Y si tu piel Es mixta A grasa Como la mía Y que te hiende Al acné Chicos Este está Súper recomendado No es nada Grasoso No es nada Como decirles Pastoso No tiene ningún aroma Mis chicos Te puedes maquillar Perfectamente Después de haberte Lo aplicado Lo puedes combinar Cualquier tipo de base Porque yo sinceramente Es el que uso Todos los días Y aunque en mi practiqui Tengo una base exacta Que ahorita La que estoy utilizando Es la de Cicatricure A veces cuando vengo A grabar aquí Pues obviamente No quiero estarlos Abrumando con la misma base Con la misma base Y utilizo las bases Que tengo Y sinceramente Combina con cualquier Base que tengas Y no causa Más oleosidad Ni nada Haz de cuenta Que no te pusiste Absolutamente Nada Mis chicos Está súper recomendado Aparte acuérdense Que los lunes Aquí en México Las farmacias Del doctor similares Tiene un 25% De descuento Todos los lunes Del año No es promoción Pagada Mis chicos Les estoy mencionando Esto nada más Como información De ahí voy a estarme Pasando a este stick Contorno De LA Color Mis chicos Y este ya lo habíamos Probado en un video Anterior O en unos videos Muy muy atrás Mis chicos Es un contorno Que Wow Mis chicos Es muy muy natural No creas que te vas a hacer El gran contorno Pero sinceramente Este stick Mis chicos Es Fabuloso Te lo aplicas Se difumina En un abrir Y cerrar De ojos Si eres de esas personas Que todavía No domina Muy bien Lo que es Los productos En crema Este casi Se difumina Solo Aparte Te ayuda A hacer una muy buena base Para tus productos En polvo Y siento Que es súper Súper práctico De llevar En cualquier necesidad Si tú eres De las personitas Que se maquilla Rumbo a su trabajo Rumbo a la escuela O ya En su lugar de trabajo O en su escuela Este es súper práctico De llevar No pesa nada Lo puedes echar Y no te va a causar Gran molestia Súper recomendado Una base Que les voy a estar Este Recomendando Y que a mi me encanta Es la que traigo Puesta en este momento Y como pueden ver Es mi tono Exacto chicos Es esta Infla Es esta De L'Oreal De su línea Infalible 24 horas Chicos Les voy a estar Mencionando el tono Por si más o menos Tienes el mismo Tono de piel Que yo Es el 200 Golden Sun Golden Sun Perdón Y esta Chicos Es mi tono Exacto Chicos Esta está Súper Súper Recomendada No es una base Pesada No es una base Mate De esas que te acartone Yo siento que Si es mate Pero es un mate Natural Ese mate Que te deja Que la piel Respire Que tu piel Siga siendo Piel No le quita Nada Nada A tu piel Y siento yo Que es Una cobertura Media Bastante Aceptable Ahí como pueden ver Todavía se ven Mis imperfecciones Pero se ven Bastante Unificadas Y se ve La piel Bonita Se ve Una piel Pues me vuelvo A repetir Pero una piel Que si es Piel Mis chicos Esta súper Recomendada Aparte Trae un Palm Que sinceramente A mi Me encantan Las bases Que trae Palm Porque como Me choca Estar batallando Con las bases Que tienes Que estar Sacando O que tienes Que estar Chorreándote La mano Esta rápida Te la pones La aplicas Con tu Esponja Brocha Lo que sea De tu preferencia Y queda Perfecta En momentos Aparte Es súper Rápida De difuminar Se sienta Súper Rápido En la piel Y no tiene Ninguna Molestia Enseguida Mis chicos Voy a estarme Pasando A dos Productos Juntos Y estos Los pongo Juntos No porque sean Iguales Sino porque son De la misma Categoría Y este Es de mis Mega favoritos Chicos Dura casi Todo el día Puedes comer Lo que se te Ocurra Y no se te Vague Y de lo que Estoy hablando Es de este Labial De Maybelline En su Línea Super Natural Mate Ink Es este Mis chicos Y es en el Tono 80 Ruler Mis chicos Este Labial Se te Fija De una Manera Que no Hay poder Humano Que te Lo quite Al menos Que tú Quieras Eso Si Mis chicos Queda Cuando te Lo aplicas Queda Por un Rato Como Pegajosito Pero Ya Pasado El Rato Mis chicos Se le Quita Eso Pegajosito Y Es como Si no Trajeras Absolutamente Nada No es Pesado No se Te Tienes Tienes Hacer Es Aguantarte Un Poquito Ese Pegajosito Que Al principio De aplicartelo Le pasa Pero De ahí Mis chicos Es Hermoso Mis chicos Aparte Tiene Tiene un Aplicador Mis chicos Que Es De En Sueño Ese Aplicador Mis chicos Así Como Lo pueden Ver Es Super Super Práctico Para Aplicarlo En El Labio Te Llega Hasta La Comisura Se Te Aplica Se Desliza De una Manera Que Te Deja Uniforme El Labio Les Voy A Mostrar El Color Porque El Color Es El Color Este Labial Es Hermoso Mis chicos Sinceramente Súper Súper Recomendado De Los De Maybelline Y De Ahí Me Voy A Estar Pasando A Este Labial Que Es Un Lip Mate Tinta Para Labios De Que Gel Javive Mis chicos Este Lo Estuve Comprando En Una Distribuidora De Maquillaje Ya Que Aquí En Mi Ciudad Que Gel Javive Es Algo Difícil De Encontrar Este Lo Estuve Encontrando En Una Distribuidora Que Se Llama Linda Cosmetic Por Aquí Les Voy A Estar Aplicando Una Foto Para Que Ustedes Vean Si Eres De Aquí De Mi Ciudad Cuál Es La Distribuidora Que Les Digo Mis Chicos La Puedes Encontrar En Facebook Y Está Súper Recomendado Mis Chicos Es En El Tono Navy Lush Navy Lush Mis Chicos Y Está Preciosísimo A Mí En Lo Personal Aquí En Mi Ciudad Si Son Algo Caros Sé Sé Que Para El Sur Que Gel Javive Es Súper Económico Pero Este Es De Es Es De Es Mate Chicos Y Se Fija De Una Manera Perfecta Eso Si Es Muy Tipo Una Textura En Mousse Pero Es Mate Es Este Que Está Aquí Chicos Vean Que Color Tan Hermoso Yo Sinceramente Para Esta Temporada Lo He Usado Bastantísimo Y Me Encanta Me Encanta Me Encanta Son De Mis Favoritos Chicos De Mis Favoritos Tiene Una Textura Muy Parecida A Las Tintas Mate De Bisú Pero No Se Corre No Se Bate Te Dura Bastante En Los Labios De Ahí Mis Chicos Voy A Estarme Pasando A Lo Que Es Este Corrector Que Mis Chicos Es El Corrector Osea Este Corrector Se Te Fija De Hecho Es El Que Traigo Puesto En Este Momento Chicos Se Te Fija De Una Manera Preciosísima Mis Chicos Te Corrige La Ojera Muy Bien Te Ilumina Es Perfecto Lo Unico El Único Pero Que Yo Le Encuentro Es La Aroma Porque Eso Si Tiene Un Aroma Chicos Como A Perfume Y Yo Sinceramente No Se A Lo Mejor Son Mis Hormonas Pero Hay Temporadas Donde Como Que El Aroma Me Molesta Pero De Ahí Está Pero Bueno Lo Que Le Sigue De Bueno Este Corrector Otra Cosa Que He Notado Es Que Si Te Pones Un Polvo Muy Mate Con Este Corrector Si Siento Que Se Hace Como Una Pasta Media Rara De De Que Como Base Era Mate El Corrector Mate El Polvo Mate Se Hizo Una Mezcla Media Rara Y Se Me Acartonó Horrible Esta Area Chicos Pero Ahorita Fijándolo Con El Polvo Que Les Voy A Mostrar Siento Yo Que Se Fija Bastante Bien Y No Siento Nada Acartonada Esta Area Sino Al Contrario Muy Corregida Muy Correcta Muy Preciosa Y Súper Recomendado Ya Que Es Uno De Mis Mega Mega Favoritos De Mis Correctores Enseguida Voy A Estarme Pasando A Otro Que Se Ha Vuelto Bueno Bueno Mis Chicos Pero Súper Mega Favorito Es Este Primer De Milani Este Primer De Milani Mis Chicos Yo Sinceramente No Tengo El Párpado Graso Pero Hace Que Mis Sombras Duren Pero Eternidades Chicos Hace Una Fijación Pero Mega Correcta No Hay Ningún Problema Las Sombras No Se Mueven En Ningún Momento De Su Lugar Es Súper Buenísimo Está Súper Recomendado Mis Chicos El Único Problema Que Yo Tengo Es Que Aquí En Mi Ciudad No Lo Encuentro Pero Como Yo Les He Dicho Siempre Para Mi Súper Súper Recomendado Es Buenísimo Si Tú Tienes La Oportunidad De Probarlo Chicos De Veras Se Los Mega Recomiendo Este Es En El Tono 1 Nude No Sé Si Tengan Más Tonos Pero Este Está Pero Lo Que Le Sigue De Bueno Chicos Y De Voy Estarme Pasando A Este Polvo Traslúcido Es El De LA Color De Hecho Tengo Un Video Hace Como Dos Semanas Más O Menos Le Estuve Subiendo Un Video Donde Estuvimos Haciendo Funcionar Algunos Productos De LA Color Y Fue Ahí Donde Se Los Mostré Por Primera Vez Pero Yo Ya Tengo Rato Usándolo Y Sinceramente Chicos Es Un Polvo Pero Lo Que Le Sigue De Bueno Chicos Sinceramente Es De Esos Polvos Que Quedan Así En Alta Concentración Como Blanquitos Pero Ya Cuando Te Los Aplicas Con Tu Brocha Te Fija Pero Si Preciosísimo El Maquillaje No Te Lo Deja Mate Mate Chicos Porque Como Que Siento Que Nada Más Es Para Sellar Lo Que Es Tu Maquillaje Pero Si Te Fija Como Su Nombre Lo Dice Es Traslúcido Y Aparte Siento Yo Que Por Ejemplo Con Estos Correctores Que Son Muy Secos Se Lleva Perfectamente Bien Así Es Que Si Tienes Un Corrector Que Sea Muy Seco Este Nombre Te Va Encantar Aparte Es Súper Económico Es Una Es Un Polvito De La Marca LA Color LA Color Aquí En Mi Ciudad Y En Mi Vecina Ciudad Del Paso Es Súper Económico Así Es Que Te Lo Mega Mega Recomiendo Pruébalo Y Déjame Aquí En Los Comentarios Tu Opinion O Si Ya Has Probado Algunos De Estos Productos Que Yo En Este Momento Te Estoy Mostrando Coméntame A Ver Qué Qué Experiencia Has Tenido Tú Con Ellos Y Bueno Mis Chicos Ya Casi A La Recta Final Voy A Pasar A Mostrarles Mi Setting Pero Si Este Setting Es Mega Top Para Mí Es Mi Mega Mega Favorito Y Es Ese De L'Oreal De La Línea Infalible Híjole Chicos No Tienen Una Idea Cómo Me Gusta Este Setting Spray Siento Yo Que Me Fija El Maquillaje De Una Manera Pero Correctísima Perfecta De Una Manera Que Realmente Me Dura El Maquillaje Todo El Día Siento Yo Que Tanto El Envase Como El Producto Son Lo Mejor Que L'Oreal Ha Podido Inventar He Probado Muchísimo Setting Spray Pero Este Que L'Oreal Nunca Lo Saque Del Mercado Por Favor Porque Nombre Es Barbaridad De Buen Producto Sinceramente Yo De Todos Los Setting Spray Que He Probado Este Es Mi Mega Favorito Y Está Mega Recomendado Este Si Es Algo Carito Sinceramente Creo Que Cuesta Como 160 Pesos Pero Dura Bastante Y Está Pero Si Bueno Lo Que Le Sigue De Bueno Chicos Y Aunque Este Es Un Top 10 Como Ustedes Saben Yo No Me Puedo Quedar Nunca Dentro Del Top 10 Y Les Voy A Incluir Algunos De Mis Productos Bueno Más Bien Dos De Mega Mega Encantan Chicos Porque No Me Puedo Quedar Con Ese Secreto Vivir Es Compartir Y Yo Les Quiero Compartir Estos Dos Productos Y Aunque Ya Les He Sacado Uno De Ellos En Productos Terminados Quiero Recomendárselos Porque Realmente Es Mi Mega Mega Favorito De Capello Y Estoy Hablando De Estas Ampolletas De Fermo De Mis Chicos De Su Línea Fermo Mi Chicos No 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 Tienen Una Idea Si Ven Mi Pelo Tan Sano O Largo Más Bien Porque A lo Mejor Sano No Es Algo Que Tendrían Que Verlo Persona A Persona Pero Realmente Si Hay Unas Ampolletas De Fermo De Que Sirven Son Estas De Tratamiento Para Evitar La Caída Del Cabello De Hombres Y Mujeres Mis Pruebalas Mis Chicos Dales Una Oportunidad Realmente A veces Uno Dice Que Los Productos De Caída De Cabello No Sirven Yo Realmente Era Escéptica De Esos Productos Pero Si Tienes Ese Problema Si Estás Cruzando Por Un Problema Ya Sea Por Hormonas De Que Ya Me Terminado Varias De Ellas Y Como Pueden Ver Miren Aquí Están Los Repuestos Porque Realmente No Quiero Vivir Sin Ellas Yo Quiero Estármelas Poniendo Así Como Dice Aquí Cada Quiero Estarlas Reaplicando Yo Ya Pasé El Yo Ya Pasé Las 42 Primeras Que Dicen Aquí Y Yo Ya Voy En La Faceta De De Mantenimiento Y Así Es Que Ahí Las Ampolleta Cada Tercer Día Me La Aplico Como Si Nada Chicos Porque Realmente Es Un Producto Que Dice Uno El Producto O sea El Señor Producto No Es Cualquier Producto Chicos Realmente Es Algo Que Les Va Encantar Ahora Hay Dos Presentaciones Hay Una Presentación De Y Estos Precios Se Lo Estoy Dando Más O Menos De Las Tiendas Soriana Que Es Donde Yo Por Lo Regular Compro Este Producto Y Ya Por Último Mis Chicos Por Último Por Último Para Que Este Video No Sea Tan Eterno Sé Que Es Largo Pero Que No Sea Eterno Les Voy A Mostrar Algo Que No Breve Chicos Estoy Mega Enamorada No Es Que La Hidraboss De Neutrogena Ya No Me Guste Mis Chicos Amo Ese Hidratante Pero Siento Yo Que Este Y De Lo Que Le Estoy Hablando Es Esta Crema De Revitalif Acido Yalurónico Mis Chicos Esta Crema Mis Chicos Esta Pero Lo Que Le Sigue De Buena Como Pueden Ver O No Se Si La Imagen Les Permita Ver Porque Como La Crema Es Blanca Y El Envase Es Blanco Ya Le Voy A La Mitad Chicos Es Una Crema Que Numbren Chicos Wow Siento Yo Que Te Deja Hidratada La Piel De Una Manera Pero Perfecta Mi Piel Es Mega Rápido En Reaccionar Para Que Cuando Algo Te Cae Mal Y Luego Salen Brotes Pues Esta Crema Mis Chicos Ya llevo Usándola Sin mentirles Yo creo Que Más Del Mes Yo creo Que Ya voy A Hacer Dos Meses Usándola Mis Chicos Claro Que Esta Es La De Día No Tengo La De No De Sinceramente Primero Dije No Voy A ver Que tal Me Sale Esta Y Luego Ya Pruebo La De Noche Pero Realmente Estoy Mega Tentada Ya A Comprarla De Noche Chicos Porque Está Buenísima Buenísima Mis Chicos Está Súper Súper Recomendada Y Aparte Quiero Agregarle Lo que Es El Revitalif Ácido Hialurónico Para Ojos Es Este Que Está Aquí Mis Chicos Como Ustedes Saben Yo Había Usado El Revitalif De Ojos Uno Rojito Por Aquí Les Voy A Estar Aplicando Una Foto O Por Aquí Para Que Ustedes Puedan Ver De Que Les Hablo Pero Este Mis Chicos Está Mucho Mejor Yo Siempre He Batallado Con Que Aquí A Los Lados Las Patas De Gallo Se Me Marcan Super Super Marcadas Este No No Siento Yo Que Sea Realmente Tanto Por Edad Mis Chicos Porque No Soy Tan Grande Pero Tampoco Soy Tan Chiquita Ya Ando Casi Pegándole A La 30 En Unos Días Estaré Pisando Los 30 Y Muy Feliz Porque Realmente Mis Chicos He Disfrutado La Vida Al Máximo He Sido Tan Feliz Que Llegar A Los 30 No Me Molesta Compartirlo Con Ustedes Pero Ya Me Alejé Bastante Del Tema Pero Realmente Mis Chicos Esta Me Es Buenísima Mis Chicos Realmente De veras Si andas Buscando Por Ahí Algo Que Te Ayude A Disminuir Esas Líneas De Verdad De Verdad Pruébalo Porque Te Van A Encantar Y Bueno Mis Chicos Ahora Si Sin Más Mil Gracias Por Darle Play A Este Video Y Te Mando Mil Besos Donde Quiera Que Estés Y Nos Vemos Hasta Un Próximo Video Bye Chau Chau Chau